Música Tenemos este límite de dos funciones irracionales y procederemos a sustituir la x por el valor al que tiende Entonces tenemos cuando el límite, el límite de cuando x tiende a infinito Es infinito elevado al cuadrado, que sería infinito Más infinito, más uno, todo eso es infinito Raíz cuadrada de infinito es infinito, entonces nos quedaría Infinito Menos infinito elevado al cuadrado, algo muy grande Elevado al cuadrado es algo más grande Menos dos por x, dos por infinito Entonces aquí tendríamos la indeterminación Todo esto, el total de todo esto sería simplemente infinito Infinito menos infinito No podemos saber cuál es el valor exacto Puesto que no sabemos cuál de estos dos es más grande Y si lo supiéramos, no sabríamos con exactitud cuál sería el resultado exacto Si hubiésemos tenido aquí el signo más infinito, pues algo grande sumado con otro algo más grande El resultado sería infinito Pero como tenemos el signo menos Nos sabremos con exactitud cuál es su valor exacto Y por lo tanto, esto es una indeterminación Una nueva indeterminación que estamos viendo Que sería infinito menos infinito Ya hemos visto la indeterminación cero sobre cero Y ahora vamos a ver cómo resolver Este tipo de indeterminaciones Ya hemos visto la indeterminación cero partido cero Y ahora vamos a ver cómo se resuelven las indeterminaciones infinito menos infinito Hay muchas maneras de resolverlo Y una de ellas es que cuando tenemos funciones irracionales con raíces restándose Y cuando x tiende infinito La manera de resolverlos Es multiplicar y dividir esta expresión por el conjugado Es decir, multiplicar todo esto en el numerador y denominador Aquí se estaría dividiendo entre 1 El denominador sería 1 Multiplicar numerador y denominador por el conjugado Es decir, con el signo cambiado Toda esta expresión pero con el signo cambiado Tenemos entonces Raíz de x al cuadrado Más x más 1 Menos raíz de x al cuadrado Menos 2x menos 1 Y todo esto multiplicado por el conjugado Raíz de x al cuadrado Más x más 1 Más raíz de x al cuadrado Más raíz de x al cuadrado Menos 2x menos 1 Cerramos paréntesis Y dividido todo eso Y dividido todo eso Suponiendo que aquí Está siendo dividido por 1 Y volvemos a escribir esto Recordemos que cuando tenemos dos expresiones Que se están multiplicando dos expresiones iguales Y cuyo único signo es el que cambia Por ejemplo, tenemos Raíz de a Raíz al cuadrado de a Más raíz de x al cuadrado de b Multiplicado por raíz de x al cuadrado de a Menos raíz de x al cuadrado de b Simplemente por poner un ejemplo Cuando tenemos esto Sabemos que el resultado final Pues al aplicar propiedad distributiva Y desarrollando este producto Tendríamos Al cuadrado Menos b al cuadrado Al cuadrado menos b al cuadrado Esta es la propiedad que estamos aplicando aquí Y que lo hicimos Puesto que ya sabíamos esta propiedad de antemano Para así poder eliminar las raíces Y nos quedaría lo siguiente Límite de cuando x tiende a infinito de Esta expresión Sin la raíz Es decir, x al cuadrado Más x Más 1 Menos Ahora esta expresión Sin la raíz x al cuadrado Menos 2x menos 1 Y todo eso dividido Entre Esta expresión Pero con Todo esto Toda esta misma expresión Aquí abajo Bien Ahora Procederemos A romper este paréntesis A aplicar propiedad distributiva Con este signo Con todos Los elementos De esta expresión Y nos quedaría lo siguiente Menos x al cuadrado Menos por menos es más Y menos por menos es más Esto es lo que nos quedaría Al aplicar propiedad distributiva Ya podemos quitar los paréntesis A esta otra expresión Tendríamos x al cuadrado Menos x al cuadrado Menos x al cuadrado Se nos iría x más 2x Sería 3x Y 1 más 1 Sería 2 Nos quedaría 3x más 2 Bien Ahora Lo que haremos Será dividir El numerador y el denominador Por la variable x Del grado más mayor Del grado mayor Que tenga nuestra función En este caso tenemos Que nuestra variable x Solita Es el grado mayor Aquí tenemos x al cuadrado Pero se encuentra Dentro de una raíz cuadrada Por lo tanto El grado mayor No sería x al cuadrado Si no estuviese la raíz Si que lo fuera Pero como está dentro De la raíz Entonces el grado mayor Simplemente sería x Ahora bien Vamos a dividir Por x El numerador y el denominador Cada elemento De las expresiones Y tendríamos Los siguientes 3x Dividido entre x Más 2 Dividido entre x Y dividido Entre Ahora Para proceder a dividir La variable Dentro de la raíz Tenemos que elevarlo Al cuadrado Para así no alterar La función Es decir x al cuadrado Dividido entre x al cuadrado Esta es nuestra x En la que hemos dividido Arriba y abajo Pero como Estamos dentro De una raíz cuadrada Hay que elevarlo al cuadrado Y así no alterarla Más X Dividido entre x al cuadrado Más 1 partido de x al cuadrado Tenemos la raíz cuadrada De todo esto Más La raíz de x al cuadrado x al cuadrado Menos 2x Entre x al cuadrado Menos 1 x al cuadrado Cancelamos términos Semejantes Esta x se va con esta x Este x al cuadrado Se va con este x al cuadrado Y nos quedaría 1 Aquí nos quedaría el 3 Una x de aquí Se va con Esta x se va con una x de aquí Este x al cuadrado Este x al cuadrado Se van Y nos queda 1 Una x de aquí Se va con esta x Y bueno Ahora procederemos A sustituir Por el valor A que tiende La x Es decir Infinito Cualquier número Dividido entre algo Muy grande Siempre tiende a 0 Aquí lo mismo Aquí nos quedaría 1 partido x 1 partido x 1 dividido entre infinito También tiende a 0 Aquí igual 2 Dividido entre infinito 0 Y aquí también 0 Entonces lo que nos quedaría Sería Límite De cuando x tiende a infinito De 3 Más 0 Que sería 3 Y aquí nos quedaría Raíz cuadrada de 1 Que sería Simplemente 1 Más Raíz cuadrada de 1 Que sería 1 Y el resultado final Sería 3 medios Este es el resultado De nuestro límite Que hemos resuelto Aplicando Multiplicando Esta expresión Por su conjugado Para así Primero eliminar Las raíces Este Al evaluarla Rápidamente Cosa que no Hicimos aquí En el video Pero se veía Claramente Que aún la indeterminación Una vez quitadas Las raíces Todavía no estaba Resuelta Entonces lo que hicimos Fue aplicar Dividir el numerador Y el denominador Por la variable x Del mayor grado En este caso Era la x Dividimos x En el numerador Y en el denominador Una técnica Para Después aplicar Sustituir la x Por el valor Al que tiende Y obtener El resultado Bien